y hoy te voy a enseñar un vídeo de cómo poner que tú ebay entre con el touch id en tu teléfono vamos a ir a la aplicación luego que estamos en la aplicación vamos a dar donde dice my ebay luego que le dan luego que le dan le dan donde dice settings y aquí dice sign in entonces dice aquí le van a dar y donde dice usar entonces ahí quizá estará de esta forma le darán así y si quieren cambiar la contraseña o poner la verificación en dos pasos pero en este sentido eso lo que vamos a hacer es poner el touch id hay más opciones pero esta es la que quería mostrarle